Estamos hablando de la salud de la población de los barilenses y a ustedes les toca conducir la salud de la provincia de Buenos Aires. Cuenten conmigo como un aliado en este tema, independientemente de las diferencias políticas que uno representa a diferentes modelos políticos, pero cuando se habla de la salud de la gente, me parece que hay que generar un ámbito de política de Estado, correr las fronteras políticas y ocuparnos de los temas que la gente nos marca. La idea es fortalecer la salud como una política de Estado en el que todos los ciudadanos, independientemente del lugar que ocupan, están abocados por la prevención y la promoción de la salud y obviamente también el fortalecimiento de todo lo que es el sistema asistencial y del trabajo en red. Porque no hay muchos intendentes en el país que tengan la vocación del uso de la información como julio y sobre todo de la tecnología. La intención es que en la generación de estos espacios de trabajo conjunto entre municipio y provincia, podamos identificar los problemas y las soluciones para también solicitar, requerir a la Nación el acompañamiento cuando sea necesario. Para eso tenemos que convertir esta visión en política de Estado. Acordar cuáles son las mejores ideas para poder avanzar en esto. Nación, provincia, municipio, los consejos deliberantes, las legislaturas y las legislaturas provinciales y nacionales al servicio de una política de Estado.